hola chicos cómo están bienvenidos a una nueva serie en el canal que se va a llamar según yo tengo recortando le voy a poner al había una vez en minecraft en esta ocasión va a ser 1.0 vamos a ir recorriendo el mundo de los de los minecraft versión por versión poco a poco y más o menos estuve viendo qué es lo que nos puede ofrecer este mundo y minecraft 1.0 estamos en esa versión y es lo que me interesa este jugar y voy a poner una micropausa para verificar el audio y continuamos poquito antes de empezar les voy a explicar lo que se genera el mundo que yo jugué a partir de la 1.5 o algo así entonces hay cosas que aquí no tengo tengo idea pero vamos a ver nada fuera de normal de una manera normal de jugar en la cual también va a faltar otro bloquecito aquí vamos a chequear opciones música sonidos así en aquel entonces todos los sonidos eran este arco porque está artesfúl y sin trabajar vídeos settings 11 al momento creo que fast así Farro, normal Short Ahí Yo creo que lo dejamos en normal Y Vamos a quitar otro Y pues no es nada Fuera de lo común Vamos a Conseguir los materiales Que necesitamos Ah, ya que Entonces todo el mundo caminaba En los materiales y hacía ruidos Que feo No puedes arrastrar el click Ah, Dios mío Quita Eso Vamos a llevarnos esto Vamos a llevarnos esto Vamos a dejar esa mesa de crafteo Ahí Vamos a hacer Ah, es que antes no podías correr con el botón Del Shift Vamos a bajar por aquí Vamos a intentar conseguir Un poquito de piedra Ah, para que hay tanta tierra Por qué Los sonidos de las vacas Eso Venía yo buscando Vacas escandadosas Ah, no Yo no quería Bueno, sí Pero Que escandados de las vacas Vamos a hacer así Vamos a llevarnos Otros así Hey, un momento ¿Por qué no me dio Este Ah, caray Así no es ¿Verdad? Este aquí Este aquí Este aquí Muy bien ¿Por qué me hizo un Ah Yo me quería hacer un pico No un hacha Lo ves que aquí Rompes igual con todo Ah Qué escándalo Vacas A ver ¿Por qué les aviento críticos Si aquí no me dan Eso Muérense Los animanitos Oh Antes no era 100% Probabilidad De obtenerlo Que Ah, ah Vuelte de acá Vuelte Ahora se llegan ¡Vuelte de acá! ¡Ah! ¡Qué gritos Tienen Animales ¡Vuelte de acá! ¡Ah! Yo tengo cuero Para hacer La mesa de crafteo ¡Uy! 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 ¡Uno aquí! Pero vamos Más de esto Vamos a irnos de aquí Porque no me gusta espantarlo ¡Corre! 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 ¡Ay, ay! De cierto Las cancioncitas Del minecraft ¡Nooo! Vamos a quitar Las canciones De minecraft Luego tienen Copyright Se me olvidaba Ahora sí ¿Cómo? ¿Por qué? Estamos En la 1.0 Y hay Estos cambios De color Eso es normal No supone Que los añadieron Después O ya es En general En todas Las versiones No creo Voy a volver Un dañador En este mundo Que interesante Podemos Conocarlo aquí De hecho Lo que hay que hacer En este mundo Nada más Es conseguir Diamantes Y las nether A los árboles Estaban bien Perruches De aquel entonces Tú Cállate Una beja café Ah, cállate Tú también Cállate Vamos a ver Si Vemos No me acuerdo Si hay estructuras Si hay pirámides Para este Estos tiempos Si no hay estructuras No me conviene Mucho Me voy a poner Desierto Porque Acá estás Más alimentado Vamos a buscar Todavía hace falta Que se haga De noche Vamos a llevarnos Más Madreta Más vale Que sobre Y no Que falte No Hojas No queremos Según aquí En esta versión Ya se puede Encantar Ya se pueden Hacer varias cosas Vamos a ver Si le atinamos A los crafteos Porque esa es Otra cosa También Ah, ustedes Ustedes No Nada Más que dama Se me olvidaba Que ustedes Aquí no sirven Para nada ¿Me estoy regresando O estoy avanzando O qué hice? Ya no sé Para dónde Me fui Vamos a irnos Para allá Corre Corre, 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 corre Corre Debería de cocinarlo Pero no Aquí hay un bujero Bien chingón Vamos a acargar Otros tres De estos Vamos a poner Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto es aquí Esto es aquí Ahora sí Tenemos Hermoso Un pico La sensibilidad De la cámara Es un poquito Más rápida Creo De momento Siento como Que me pierdo Aquí Hijo Aquí hay un Bicho Uy 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 Ah Carne de zombie Vamos a poner Antorchas Porque Yo no veo Y ustedes No ven Vamos hacia Aquí Este Vamos a Sacar varios De estos Aquí Así Antorchas Yuhuu Ah Tenemos que llevarnos El hierro Es que Cuando Vives en un survival Donde tienes Una granja Que produce Se produce Y produce Y estás harto De estar Crafteando Bloques De hierro Pues Te hartas De agarrar El hierro De las minas Aquí no me acuerdo Si servía El oro Para algo A mí No la quema Hierro Es aquí Pum 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 Ah no Pero eso no puedo He visto Un pico De hierro También Que parezco Lo vato Pero no es Para tanto Tampoco 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 puedo poner Los bloques Por número Vamos a ver Hay que ir Uno por uno Que flojera Que flojera Hay un enderman Yo lo escucho Hay que poner Los bloques Directamente Que flojera Que flojero No está Más bloques Hay que hacernos Ah pues Que necesito Pico Ah no Necesito Pico De hierro No tengo que bajar ¿Por qué? Vamos a necesitar A ver Con esto ¿Qué puedo hacer? Si Una espada Este Y el pico 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 Ponemos esto No sé Para qué Podría yo Querer Me encanta Porque aquí Te sirve igual Un pico Un Todo Todo sirve igual Si sirve hacer spam Todo sirve igual Una rabín Oh Diamantes Diamantes Hace mucho Que no me emocionaba Por diamantes Eso de que pongan Medra Ahí no conviene Ya no te emociones Cuando encuentras Diamantes Vamos a sacar Esto Hacernos un Pechito Vamos a poner Esto Tenemos dos ¿Qué nos hacemos Con dos? Nada No sirven Para nada Ni modo Que me haga yo Unas tijeras Otra Vamos otra Vamos otra Y si dejo Y si dejo eso ahí Me voy para allá Agarrar el Diamante Si era bravo Obviamente No tan Alabado Pero Pues sí Lo bajamos Así Las caritas Casuales Damos la vuelta Aquí Otra Ahí Tenemos que llegar A los Tío Manchillos Ajijo ¿Qué quieres Culero? Ah Se me olvida Que en YouTube Ya no se pueden Andar Diciéndole Peradas Eso Ahí vamos El carbón El material Más importante De Minecraft En aquel entonces Cuando las canciones Era Minero Y ¿Por qué soy Minero? Pon el pico En el hierro Te digo Para eso No sirve Esta versión Van a Recordando Las cosas De antes Del Minecraft Viejito Ah sí Más diamantes Sí Encontré diamantes Yuhu Encontré más hierro Yuhu Aquí creo que No había Tantas diferencias Según mal recuerdo Por el tipo De material Que ocupases Para andar Paseando Por el mundo No había Como que Más resistencia Bueno Sí Pero No Eso de que Evitaban El golpe Hacia atrás Retroceso Y La multiplicación Del daño Por no sé Que Blablabla Minecraft Ya saben Minecraft Y sus cosas Más hierro Más oro No me acuerdas Que con esta versión Puedes hacer Manzanas de oro Bueno De las De las chivas Imagínense Más super Super Manzana de oro Vamos a llevarlo Un poquito Más de calor Y No sé Pero Falta poco Para terminar El capítulo Vamos a tener Que hacer algo Interesante Como Alistar Nuestra Ida Al Nether Porque En esta versión Ya se puede ir al Nether Tenemos que conseguir Varias cosas Entonces Vamos a subir A cocinar Todo esto A ver A ver si Por aquí Vamos a ver Si hay Algún Portable No creo Redstone No sé Para qué A menos Que quiera yo Experiencia Pero No da experiencia Como que la redstone No da experiencia Que fue Lo que pasó ¿Qué pasó? Ah hijo Se caen las cosas A la lado Más diamantes No Me caigo Siento feo Ah no Fuerte No No me pegues Fuerte Ah Oh Aquí no tienen Ni nada de telescopio Los esqueletos Genial Fuerte Ven 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 O ver Maldito Bicho Oh Por Dios Aquí no Gritan Así Dejar Tezor De estas Porquerías De bicho Que chingón ¿Por qué Nos hicieron Gritones? ¿Por qué? Por aquí Estaban Los diamantes Ahí 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 Aquí Estaban Aquí No son los mismos de por hace rato que encontré, verdad? los otros se veían, desde otro ángulo este aquí, este aquí aquí quitamos este, este, este no inventes, es un solo diamante para algo ha de servir, para algo ha de servir ahí está, hablo de aquí, vamos a preparar todo para irnos para el nether veamos esto, veamos esto, se pone así y pues nada gente, nos vemos a un próximo episodio de esto que es había una vez en minecraft 1.0, así es que nada gente, nos vemos, adiós bye ¡Ay!